hola qué tal chicos cómo están soy nuevamente tefe coyote f1 y aquí les vuelvo a traer otro vídeo review acerca de mis juguetes de colección y el que vamos a ver a continuación es uno de mis transformers y este es muy nuevo lo acabo de comprar recién ayer y el turno esta vez se trata de crosshairs de transformers age of extinction clase deluxe y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver esta hermosa figura de la línea de show extinction una línea nueva de transformers como pueden ver es un auto deportivo marca corvette c7 stingray color verde y negro como pueden ver entre su detalle pueden ver sus luces y su logo de corvette que no tiene pintura su radiador su ventil aquí en el capó también pueden ver que sus ventanas son de un plástico transparente podemos ver que sus rines sus rines de las ruedas están pintados como muy pocos como muy pocas figuras de que son vehículos podemos ver ahí también voy a hacer un acercamiento un logo autobot pintado en color negro su spoiler podemos ver podemos ver que sus luces de atrás no están pintadas son completamente negras deberían ser rojas ahí pueden ver otro logo de corvette y el nombre corvette y podemos ver aquí está este pequeño este pequeño este graffiti podemos ver que de que del otro lado no se ve bueno no entiendo por qué este graffiti no se ve del otro lado pero bueno además la figura la la figura rueda sin ningún problema aunque en alguna superficie no rueda perfectamente y además viene con sus armas por ejemplo aquí está su escopeta y estas 12 mini pistolas que pueden ver aquí estas 12 pistolas pequeñas ya bueno sin más preángulos ahora vamos a proceder con la transformación lo primero que debemos hacer es que vamos a desprender estas piezas de acá de acá abajo del vehículo ahora las ruedas las ruedas las ruedas traseras las desprendemos también voy a hacer vamos ahora esta parte de acá del del frente ahora 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 vamos con esta parte del frente del vehículo también ahora vamos a la parte trasera del auto que se se echa hacia hacia atrás movemos las piernas los pies los sacamos y sacamos sus talones o soportes ahí ahora sacamos ahora volvemos a sacar estas partes y tratamos de alinear un poco la figura y ahí está señoras y señores crosshairs total y absolutamente transformado aquí pueden verlo su modo robot muy parecido al diseño de la serie o sea el diseño de la película de la nueva película transforme 6 of extinction que se estrena aquí en chile el 27 no el 10 de julio recordemos que se estrena en eeuu el 27 de junio ya fin de mes ya queda poco para que se estrene y bueno yo recomendaría que tuvieran esta figura en su colección de transformers de hecho voy a comprar más figuras de hecho de extinción me gustaría comprarme alguno de los dinobots y hubieron muchas figuras de esta línea que me encantaron demasiado incluso voy a comprar a tal vez a los óptimos a galvatron bueno los que a mí más me gusten los voy a comprar y bueno esta figura adquieran la yo se la recomiendo yo les recomiendo que esta figura la compren en replay y bueno y recomiendo también que vea la película age of extinction que tal como les dije se va a estrenar aquí en chile el 10 de julio así que yo tengo mucha ansia ya de ver esta película y de tener más figuras de esta línea y bueno ahora les voy a le voy a poner sus armas primero le vamos a poner su escopeta y sus dos pistolas chicas sus dos pistolas pequeñas está muy difícil tener esta figura en buena posición perdón y ahí sí creo y ahí pueden verlo con sus armas ahí está totalmente armado como ustedes pueden ver y ahora si me permiten voy a hacer una comparación de tamaño con esta figura por ejemplo aquí en una comparación aquí lo tenemos junto con smokescreen de transformers prime que como pueden ver son exactamente del mismo tamaño de la misma estatura como ustedes pueden ver y puede que también coincidan en modo vehículo de tamaño como ustedes podrán apreciar bueno eso ha sido eso ha sido todo espero que le haya gustado soy tefe coyote f1 nos vemos en otra ocasión que estén todos bien cambie fuera chao por ejemplo por ejemplo en una semana más Gracias.